Ahora va a haber trabajo para todos, vamos a informar bien de que hay empleo para todos los jóvenes, no se va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces va a haber esta opción, esta alternativa. Gracias por ver el video.